Cuando tome el olor de la lumina entre las manos Cuando cierres la cortina Cuando dejes que se apague un poco a tu cola que estrella En tres peras o palinas Me voy a tirar del viento de su boca separada Me voy a tirar del viento sin permiso y por raza No apagues la luz de pronto Aunque imagines que duelo Aunque imagines que sueño No es que vaya a pasar algo Solo un día Que tengo miedo Y ves que me consumo con tu nombre en este cual De rincón es claro oscuro Y nos vamos a dar siempre entre las cosas que dejan Para el próximo que tiene No apagues la luz de pronto Aunque imagines que duelo Aunque imagines que sueño Aunque imagines que sueño Aunque imagines que sueño Solo que tengo miedo Solo que tengo miedo Solo que tengo miedo No hay arrepentimiento Solo que tengo miedo No, 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 no